buenas qué pasa ticos bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción de la osa felicidades chicos nuevo single creo que el adelanto es un nuevo trabajo nada producido por twist de mayo y brownie si no recuerdo mal y he visto ahí como una especie de adelantos creo que un tema bastante emotivo creo que es un tema donde va a sacar mucha gente que para él ha sido importante el vídeo está hecho por velódromes y alegaren dos que ya han hecho y han trabajado bastante con él en el videoclip de marbella creo que era lo que sale con los perros y todo eso se lo hizo velódromes y alegaren que le edita y participa en literalmente casi todos los vídeos que él hace así que nada el último tema el que sacó con irra no lo reaccione porque a mí la verdad que no me no sé no me gustó demasiado no dije bueno y vamos a ver con lo que nos sorprende ahora de la osa ya está chicos que te suscribas que me dejé un like y que me dejó un comentario felicidades vamos a darle a acatar hermano lo primero que quiero que sepa pichar que yo te quiero muchísimo hermano aún así el hermano yo tengo una cosa no vaya a dejar que esta gente aparten de los tuyos de los que de verdad quieren nada de hermano no ha de la voz mira nada más que la intro ya se sabe que el tema va a ser bastante emotivo no bastante emocional esto es su barrio no el palo que siempre lo nombra en málaga por fin ya volví a encontrar esa vibra que tenía al empezar con la music la red de tan ansiedad y el sistema sólo te pide más y eso es bush y que se queda solo lo que es puro y de verdad que queréis de mí yo estoy bien haciendo esto ya está y está vale 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 creo que es un tema reivindicativo la verdad la garra es la primera barra hermano sea bueno no sé si es la primera o la tercera pero bueno el primer cacho dice las redes siempre te piden más es que no puedes a veces no puedes soportar el ritmo hermano hay peña que ya no son artistas que ya lo que son los creadores de contenido como yo por ejemplo hermano las redes sociales la cocaína del de este siglo aparte de que la cocaína está bastante popping ahora mismo pues la segunda cocaína hermano no se puede estar todo el rato creando contenido y menos si no eres creado de contenido si eres artista y esa barra sea real como la vida misma por fin ya volví a encontrar esa vibra que tenía al empezar con la música la red de tan ansiedad y el sistema solo te pide más y ese bullshit las redes dan ansiedad y el sistema solo te pide más y eso es bullshit pero eso es mi día a día mi día a día te lo juro no me he sentido me ha identificado una barra en mi vida que se queda aquí solo lo que es puro y de verdad que queréis de mí yo estoy bien haciendo esto ya está y dame una casita en el campo con estudios sin planes ya me importa poco quien gane disfruta del premio felicidad entre ratas y caimanes desde que marcada mis iniciales cuando aprendes a hacer dinero perderlo todo no es tan grave eso me ha encantado cuando aprendes a hacer dinero perderlo todo no es tan grave pero es un tema reivindicativo supongo pues de lo que ha cambiado entiendo él era un chaval que era muy rapero ultra rapero de un rap muy crudo de un rap muy puro sabes la 2015 2016 si no recuerdo mal desde la osa como ya sabéis yo no lo escuchaba antes mucho pero bueno ahora pues si lo estoy escuchando mucho más más con los de los clásicos y todo eso pues estoy escuchando temas antiguos era un tío muy rapero hermano ultra rapero y sí que es verdad que sus fans pues echaban de menos por esa faceta más rap que él tenía con sus últimos trabajos que sí que la verdad que su que su último ep playa virginia no es nada rap no vamos a engañar a ti ha querido tirar por una movida más mainstream que no está nada mal si lo guapo en esta vida es probar pues yo creo que entonces en este tema no está como reivindicando un poco en plan bro que ya está que sabes que estoy haciendo lo que siento ahora mismo y que lo mismo también voy a volver a lo de antes entiendo no es entre ratas y caimanes ya deje marcadas mis iniciales cuando aprendes a hacer dinero perderlo todo no es tan grave eso son fax necesito un mesecito de relax y va a caer en chanclaja por el pan ramitamos pero no llames más no me hable de fecha y que no quiero cerrar rami te amo pero no llames más el rami es su es su manager el ramiro queda de aquí un shout out para el rami que siempre está ahí al pie del cañón a mí siempre me echa una mano para las cosas dice no me llames para hacer no me llames de más de más de más fetis que no voy a cerrar rami te amo pero no llames más no me hables de fetis que no quiero cerrar me pusiste aquí yo lo agradezco también me puse yo solo guarda silencio a mí también me gustaba el de la de antes pero dejadme en paz me lo merezco como diciendo vale hermano dejadme un break bro una cosa que pasa mucho cuando a ti te gusta un artista y cambia bro o sea hay gente nueva que le gusta por lo nuevo pero a los antiguos masacre masacre hermano masacre eso siempre ha pasado con todos los artistas como que han cambiado el swag pura masacre para el artista y para todos los demás hermano porque la peña es muy pesada o sea súper pesada cuando va a volver a la de antes venga no sé cuánto ya no es esto estás vendido no sé cuánto no sé que dejar que la gente haga lo que sienta lo malo sería que la gente hiciera lo que no siente solo por contentar un público eso sería el error mi madre me enseñó que la fama pero dejadme en paz me lo merezco un día mi madre me enseñó que la familia que te acompaña es sagrada mira feliz mi madre me enseñó que la familia que te acompaña es sagrada mira feliz bueno era el de antes me quedo en la puta bueno y mira la legaren y el feliz es mi manager el éxito es una droga y como la primera vez que lo pruebas no hay nada donde estoy tengo coordenadas donde voy ya veremos mañana solo espero cuando esto acabe poder volver a mi barrio descansado por la playa que pureza de tema eh hermano que pureza de tema señor que la familia que te acompaña es sagrada y está sacando como las fotos pues de la gente que ha estado ahí con él sabe el kido el alegaren es que como va tan rápido un día mi madre me enseñó que la familia que te acompaña es sagrada el is y el jorge el éxito es una droga y como la primera vez que lo pruebas no hay nada donde estoy tengo coordenadas donde voy ya veremos mañana solo espero cuando esto acabe poder volver a mi barrio descansado por la playa no estaba drogando me estaba huyendo de la persona que he estado siendo siempre me excusan que no tengo tiempo y nunca te llamo ya ya te quiero llevo sin ver a mi hermano ya un año y medio y mi sobrina me miran como con miedo quiero reunir a todos los que un día me quisieron y que me cuenten lo que no me dijeron cuando llego a la cama solo a dormir de nada vale en el éxito ni el dinero y me tiro tres horas comiendo techo pensando en si voy por camino bueno tirarte tres horas comiendo techo es porque bueno la parte ha sido la parte ha sido curiosa cuando llego a la cama solo a dormir de nada vale en el éxito ni el dinero y me tiro tres horas comiendo techo pensando en si voy por camino bueno por fuera sonriendo por dentro en duelo ninguna prenda lo arregla de mi ropero tengo mil errores pero no tengo relevo y que lo piense que me coma los huevos porque el wake up niñato espabila ya la wake up era como el eslogan no es que él tenía primero no wake up niñato el eslogan bueno la frase no sé si se llama eso el logo mira el kenji mira el kenji un saludo para mi kenji encontrar esa vibra que tenía al empezar con la music la red de dan ansiedad y el sistema solo te pide más y eso es bullshit que se queda aquí solo lo que es puro y de verdad que queréis de mí yo estoy bien haciendo esto ya está y dame una casita en el campo con estudios sin planes que guapa está esta camisa bro que guapa está esta camisa de polo que pasada de camisa hermano esta camisa me flipa me re flipa de hecho una casita en el campo con estudios sin planes ya me importa poco quien gane disfruta del premio felicidades vale qué pureza de tema qué pureza de tema es te lo juro o sea dirección alegar en delfina breberman por todo ejecutivo nicolás se produjo estefanía productor martín caro una película alegar en y velodrome producido por twist de mayo y brown y estos son los productores de jude line sino si no recuerdo mal edición alegaren y pues nada chicos que temazo en mira el último tema de verdad que me pareció flojillo en plan el último tema con el ira no lo reaccioné porque dije bueno para que para que sabe para que no me gusta hacer reacciones en plan como negativas pero este tema me ha parecido increíble además me ha parecido una pureza una pureza de verdad una pureza de verdad yo más o menos conozco al de la osa plan más o menos y lo mismo esto es un tema que pues loco que a lo mejor ha estado un tiempo viviendo muy rápido pues disfrutando de todo lo que ha cosechado de todo lo que se ha ganado a pulso y ha dicho coño lo mismo sabes lo mismo me pasa un poco con tal 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 y tal pero bueno también me lo merezco por todo lo mal que lo he pasado y todo lo que he tenido que trabajar todo lo que tenía que luchar y todo lo que he tenido que hacer en este camino para llegar hasta aquí hermano que es totalmente entendible por eso muy emotivo muy emotivo la verdad muy emotivo joder mira mira donde lo he parado literal el éxito a una droga y además una droga bastante potente llama una droga que no todo el mundo no está al alcance de todo el mundo como cualquier otra droga así que nada chicos hasta aquí mi reacción me ha parecido una pureza de tema creo que es el primer adelanto de su nuevo trabajo que no sé si lo pone aquí pero creo que eso leí en el twitter si no recuerdo mal pues mira no lo pone pero creo que sí que era el primer el primer adelanto de su nuevo trabajo wake up niñato felicidades de la osa y ya está chicos lo que he dicho antes una pureza de tema me alegro la verdad o sea la verdad que me parece un trabajazo de todo y ya está chicos que me deja un comentario que te suscribas si no estás suscrito y que me deja un like sea bueno nos vemos una nueva reacción sea bueno pasan cosas